Vemos que están haciendo trabajo en lo que es el cajón de salto para una disciplina nada más que se va a sumar a estas performance que vos preparás con los chicos acá en Palpalá, ¿no? Sí, sí. Los chicos, bueno, fueron al RIN 20 y vieron que hay esa disciplina y, bueno, pedí para que los chicos también participen porque ellos están entusiasmados para hacer varias actividades que complementan el atletismo. Estamos haciendo en el RIN 20, estamos participando, participamos en San Pedro y estamos participando en todos los maratones y también vamos a participar en el maratón que se viene en Tucumán en julio. Estamos viendo en el Santiago de Estero también, vamos a participar con las chicas grandes. Los chicos sacaron primero y segundo y tercer puesto. Todos los chicos fueron con premios porque todos sacaron puestos. Estoy muy orgullosa de ellos. ¿Qué horarios das estas clases? Los lunes, miércoles y viernes a la mañana de 9 y cuarto hasta las 11 y cuarto y a la tarde es de las 16 y cuarto hasta las 18 y cuarto. Las edades de los 4 años para arriba tengo hasta 48 años y el costo es gratuito porque es de la municipalidad. Así pueden participar de esta linda disciplina que complementa brazos, piernas y, bueno, todo.